Para poder controlar la corriente eléctrica que entra a nuestras casas, utilizamos los circuitos en paralelo. La pregunta es, ¿sabes cuáles son los principios que los rigen? Hola amigos y amigas de la electricidad, soy Pedro Zúñiga y al día de hoy continuaremos hablando de los principios de la corriente alterna. Como hemos visto en el video anterior, la energía eléctrica se produce en plantas generadoras a kilómetros de distancia, viaja a través de líneas de transmisión y de distribución, llega a un transformador y sale de él para entrar a nuestras casas, pasa por un medidor de energía y por un interruptor principal. Desde ahí, el circuito de alimentación se debe dirigir a un centro de carga en el interior de la vivienda. Este punto funciona como un tablero de división y de distribución de todos los circuitos derivados que se lleguen a requerir. El modelo empleado en la red eléctrica de circuitos derivados en todas las viviendas es la conexión de salidas en paralelo. En este tipo de circuito, el valor del voltaje entregado por el transformador monofásico se mantiene presente y constante en todas las salidas instaladas. Esto quiere decir que el valor de 120 voltios más o menos 10% que entrega el transformador monofásico se encuentra presente en cualquiera de las salidas. Además, la corriente eléctrica varía de acuerdo a la demanda de cada aparato que se conecta a la instalación. Al conectar algún aparato eléctrico o electrónico a los contactos, los electrones libres, que son esas pequeñas partículas de las que está hecha la electricidad y en las que le hemos dado un valor o carga negativa, viajan a través de los conductores de cobre y también se mueven a través de los dispositivos internos de los aparatos, como por ejemplo el motor que mueve las aspas de la licuadora, el compresor de un refrigerador o el motor de una lavadora. El flujo de electrones libres viaja en un sentido y luego en el otro, esto debido a la forma en la que se produce electricidad en las plantas generadoras. A este tipo de flujo se le conoce como corriente alterna y su intensidad se mide en amperes. Este tema lo abordamos en el video anterior, si aún no lo has visto te invito a que sigas este enlace. El flujo de electrones libres aumenta o disminuye en función del aparato conectado. Calentar una plancha requiere una mayor intensidad de corriente que por ejemplo encender un foco. Un foco demanda menos de un amper, por el contrario una plancha puede llegar a demandar más de 10 amperes. La plancha y el horno de microondas están entre los aparatos que demandan más corriente. De hecho, la mayoría de los aparatos que conectamos en la cocina suelen requerir una mayor demanda de corriente que los aparatos que conectamos en el resto de la casa. Por eso los reglamentos eléctricos recomiendan que los contactos de la cocina se conecten en circuitos independientes de los contactos del resto de la casa y que se cableen con un calibre mayor al que utilizamos para el cableado de los circuitos de los focos. Otros equipos que también requieren una mayor cantidad de corriente son los aparatos de aire acondicionado, los calentadores de agua eléctricos, las bombas de agua y las regaderas eléctricas. Cada uno de estos aparatos debe estar conectado también en circuitos independientes a los del resto de la casa y cada uno de estos circuitos debe estar protegido por su propio interruptor automático. Por eso se les conoce también como salidas especiales. Para comprender mejor los parámetros eléctricos de voltaje y corriente, vamos a utilizar como ejemplo el circuito que vemos en la imagen, con los portalámparas conectados en paralelo. Para hacer la conexión, respetamos el código de colores establecido en los reglamentos eléctricos. El cable rojo o cable de fase vamos a conectarlo en la terminal pequeña de la clavija. El cable de fase es el que se debe interrumpir con el apagador. El cable blanco o cable neutro lo vamos a conectar en la terminal grande de la clavija. Por cierto, jamás debemos interrumpir el conductor neutro. Nunca debemos conectar un apagador a este cable. Al conectar unos focos y accionar el apagador, en el extremo de la conexión en paralelo se cerrará el circuito. De esta manera, con el circuito cerrado, los electrones libres se podrán mover fácilmente a través de los conductores. Y mientras estén fluyendo a través de los aparatos conectados, estos se mantendrán en funcionamiento. Si accionamos nuevamente el apagador, el circuito se abrirá. Los electrones libres ya no podrán seguir moviéndose en el circuito y por lo tanto los aparatos se apagarán. Otro parámetro que debemos conocer es el de la potencia eléctrica. Se representa con la letra P y su unidad son los watts. La potencia eléctrica representa el trabajo que realizan los electrones libres en el interior del aparato electrodoméstico. Podemos imaginar al electrodoméstico como una fábrica y a los electrones libres como los obreros que trabajan en su interior. Los aparatos electrodomésticos que desarrollan menor potencia hacen un menor trabajo. Son como fábricas que requieren pocos obreros, es decir, menor cantidad de electrones libres en forma de corriente eléctrica. Por el contrario, los aparatos que desarrollan mayor potencia hacen un mayor trabajo y requieren una mayor cantidad de electrones libres. En un circuito eléctrico, la potencia se relaciona con el voltaje y con la corriente de una manera similar, aunque no igual, a como se relacionan estos dos mismos parámetros con la resistencia eléctrica en la ley de Ohm. Puedes ver cómo se aplica la ley de Ohm en este video. Aquí vemos la representación de la ley de Watt. Al igual que la ley de Ohm, ocultamos el valor que desconocemos y vemos qué relación se da entre los dos términos restantes. Si dos valores quedan alineados, significa que el valor desconocido se obtiene multiplicando estos valores. Pero si uno queda arriba y el otro abajo, el término desconocido se obtiene dividiendo el valor de arriba entre el valor de abajo. De acuerdo al anterior, para conocer el valor de la potencia, debemos multiplicar el valor del voltaje por el valor de la corriente. La mayoría de los aparatos especifican cuánta potencia eléctrica deben desarrollar, pero ¿será posible saber cuánta corriente eléctrica deben consumir? Si dividimos el valor de la potencia eléctrica, que viene especificado en los datos de placa del mismo, entre el valor del voltaje que podemos encontrar en el tomacorriente, vamos a obtener el valor de la corriente eléctrica que deben demandar. De esa manera podemos saber cuál es el valor de corriente eléctrica esperado en cada aparato electrodoméstico de nuestra casa. En el caso de un foco, por ejemplo, que consuma 13 watts, el valor de la corriente eléctrica sería menor a 1 ampere, pero el de una plancha es de casi 10 amperes. Esto es más de 50 focos prendidos al mismo tiempo. Y un televisor de 150 watts consume 1.25 amperes. Esto es aproximadamente igual a lo que consumen 10 focos encendidos al mismo tiempo. Muy bien, ahora ya tienes claro que la energía eléctrica utilizada por los aparatos electrodomésticos de tu casa fue producida en plantas generadoras ubicadas a kilómetros de distancia. Viaja a través de las líneas de transmisión y llega a la casa a través de las líneas de distribución. Antes de entrar a la vivienda pasa por un transformador y llega hasta los diferentes aparatos a través de los circuitos derivados en paralelo. Y sus parámetros son la frecuencia, el voltaje, la corriente eléctrica y la potencia eléctrica. Existen otras leyes de la naturaleza que se aplican a los circuitos eléctricos. Para conocerlas, te invito a que veas el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!